Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Regresamos al canal de OZ Producciones, donde siempre observan las entrevistas con nuestros cantantes de diferentes géneros de la cultura, del arte. Siempre están aquí en nuestro canal. No olvides suscribirse y también hacer la alerta de la campanita para que reciba sus llamados, las novedades de nuestro canal en su correo electrónico. El Charri está con nosotros en esta oportunidad y en esta tercera y última parte. Charri, ¿de qué otros cantantes interpreta la música de ellos? Bueno, la verdad es que yo interpreto música casi de todos los artistas. Hay veces difícil para que me corchen, pues sí, llegan a corcharme porque pues artistas sí hay muchos, muchos, muchos. Pero sí interpreto música de los años 60 de Nicolás de Ibar y Juan Erasmo Mochi, Lorenzo Santamaría, Elio Roca, Nino Bravo, Lorenzo Santamaría, ya lo había dicho. De Sandro, música de Gali Galeano Romántica, Raúl Santi, de Leo Dan, de casi todo el mundo tengo música y hago música de casi todos. De ya música ranchera, de Cornelio Reina, de José Alfredo, de Vicente, de Cuco Sánchez, de Alejandro Fernández, de casi todos los artistas de música ranchera. Y popular también casi de todos los artistas de música popular, música colombiana, música carranguera, música de Pastor López, de Armando Hernández. De muchos artistas ya tengo el repertorio para cuando voy a los eventos así privados, porque en conciertos sí no tenemos tiempo de hacer todo eso. Concierto es una hora y son siete, ocho canciones máximo y ya se acabó el concierto. Para presentaciones privadas, pues ahí está el repertorio completo del que nos acaba de decir. Es malo, ahora nos estaba interpretando aquí, aparte de la entrevista, algo de Sandro. Y mi ciudad a lo lejos se ve, ay qué tristeza me da, al saber que dejo sola, madre novia y hogar. Sí, música de Sandro, música norteña y a cada artista pues darle el sabor que lleva a cada artista. Porque había una vez, así hablándolo, así de rapidez, los Visconti cantaban una canción que cantaban con Rómulo Caicedo, ¿no? Rómulo la cantaba aparte y los Visconti aparte, pero los Visconti pues eran argentinos y ellos decían, ándate no pretendas comprarme con tus besos, no ves que no me muero llorando por tu amor. Y Rómulo le decía, mira que ni te siento, no ves como me río, ándate que no quiero que me pidas perdón. Entonces más o menos dándole el sabor a cada artista en su interpretación. Y los dos fueron gigantescos, grandes, maravillosos, espectaculares. ¿Usted interpreta a dúo también con una de las hijas suyas? Tiene dos hijas y el chico, ¿no? Sí, sí, ya interpreto música con mi hijo y con mi hija. ¿Cómo llaman ellos? Para que la gente se ilustre un poquito de la vida familiar musical del Charry. Bueno, mi hijo se llama Charry Jr., le coloqué Charry Jr. porque colocarle un nombre a él para que haga un nombre aparte, en Colombia hacer un nombre vale mucha plata. Vale, vale. Yo creo que a esta altura en mi empresa más o menos de lo que llevo en un libro de la Dianes, más o menos se han invertido 400 millones de pesos para esta empresa. O sea que el nombre, para hacer ese nombre yo creo que prácticamente esa plata se la ha comido, es el nombre. Mi hijo, por ejemplo, es un buen intérprete, buen artista. Mi hija sí, sin palabras, muy buena también. Y pues ahorita la otra niña que me acompaña también muy buena en lo que hace, ha gustado mucho. Y entonces ahí vamos en esta trayectoria musical. Excelente. Con su hija, ¿la mayor cuántas canciones ha logrado hacer y cuántos videos tiene? Bueno, con ella tenemos tres videos logrados. ¿Cuáles son? Pídele a la otra, mi sangre y la tuya, y te arreglas o te largas. Pídele a la otra, es un video muy jocoso, me hace reír cada vez que lo veo. Sí, pídele a la otra, es porque alguna vez yo iba a los hogares de mis amigos y él le decía a la esposa, amor, ya que vas para el banco me haces esta consignación, amor, ¿por qué no me alcanza la toalla? Amor, ¿por qué no me haces tal favor? Y la esposa a veces llega y le contesta, él les contestaba, ¿y por qué no se lo pide a la otra? Entonces yo dije, ve, está como buena la vaina, ¿por qué no se lo pide a la otra? Y saqué el tema, pídele a la otra. Y qué gran interpretación de su hija. ¿Cómo es que llama ella? Se llama Juliet. Juliet, para Juliet un abrazo grande, muchos éxitos, igualmente para los hijos del Charry, que le acompañan detrás de cámaras en esta entrevista. Bueno, Charry, usted se desapareció un tiempo, hace rato no nos veíamos, hace cerca más o menos por ahí de unos 10, 12 años. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Y supe que usted estuvo muy mal de salud hace uno o dos años atrás. Bueno, sí, estuve muy bien de trabajo, empecé a viajar a México, estuvimos en Buenos Aires, Argentina, y en esos días venía de una gira de 12 conciertos por Caldas, donde estuvimos en Samaná, Marquetalia, Pensilvania, La Victoria, El Fresno, en varias partes estuvimos, eso fue ya llegando diciembre, estuvimos en Berlín, en Dorada, y llegué a Bogotá y en enero me enfermé de una manera que iba en el auto por los lados de Kennedy. ¿Del año pasado? Del año pasado. No podía respirar, me bajé del auto, llamé a un amigo que sí podía llevar el auto a mi casa, que me podía ayudar, que no me podía mover, y de ahí me llevaron para el hospital de Kennedy, donde duré cuatro meses hospitalizado, bastante complicado ya, con enfermedad de terminal, me dio una cirrosis demasiado grave, ya no había forma de recuperarme de eso. De ahí terminé en el tunal, otros cuatro meses, donde también me descubrieron que tenía problemas en el páncreas, y de ahí me terminaron en el hospital de Meise, otros cuatro meses, donde ya me descubrieron que los riñones no me servían, que tocaba con diálisis. Fue bastante complicado y de ahí me dio un pre-infarto, y de ahí me infarté, y pues prácticamente se dice fallecí, porque se va uno del mundo en ese momento. Lo reviven a uno con resucitador o choques eléctricos, bueno, con lo que le hacen a uno para revivirlo. Y yo, claro, yo miré la luz, pero yo creo que estoy convencido de que eran las luces de la lámpara que ven en el techo. Cuando me daban así, yo abría los ojos, pues lógico que la luz estaba ahí, pues la miraba, y volví ahí, me iba como en esa oscuridad, como tres veces creo que pasó eso, hasta que ya volví a normalizarme, pero que igual oscuras, pero ya quedé estable. ¿Médicamente estuvo muerto? Sí, claro, médicamente. Cuando le da el infarto a uno, uno muere porque el corazón deja de funcionar. El corazón queda como titilando, creo, como titilando así, pero ya no bombea. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por qué lapso de tiempo? No, eso sí no... ¿Que los médicos hayan sabido? Creo que son segundos, 30 segundos, 40 segundos, el tiempo que duran trasladándolo a uno donde están los aparatos, o el tiempo que duran trayendo los aparatos para donde esté uno. Y bueno, ¿y por qué tantos males en su organismo? ¿Qué pudo haber pasado? Es decir, ¿no se hacía exámenes con regularidad? ¿Se dejó un poco de ellos? ¿Y de un momento a otro esas alertas llegaron disparadas? No, yo creo que yo nunca me he hecho exámenes. Pues sí, alguna vez fui a hacer exámenes, pero no normal. Todo era normal y normal y no pasaba nada. Entonces, pues se seguía normal en la vida. Pero sí, de un momento para otro me atacó algo muy tenaz. Y pues el final de todo este tremendo suceso que duré un año hospitalizado, 13 meses casi, de último me dicen que algunas personas me han dicho que eso no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, el tema de esto es que si el médico me decía a mí en el hospital de Mises, pues usted en un año debería estar muerto o estar vivo, pero no está ni lo uno ni lo otro, porque yo lo mando con un ritmo muy bajo cardíaco para su casa y eso va a disminuir y se va a pagar. Usted desafió los cálculos de la ciencia, es decir, su cuerpo, su organismo, no tanto porque usted lo dijera de labios para afuera, sino que con su presencia aquí en este momentico, en esta entrevista, le dijo al médico, mira que todavía estoy vivo y eso pasó hace ya año y pico. No, eso solamente hace meses. Exactamente. Siete meses más o menos así que pasó eso. Cuando le dieron ese dictamen. Y de ahí para acá pues he subido al 20%, estoy en el 20% de ritmia cardíaca. ¿Ha vuelto donde el médico o que lo analizó o ha vuelto a hablar con él? No, debería haberlo hecho ya varias veces, pero no he ido, no he vuelto a hacer exámenes. ¿Se pierden las esperanzas de vivir? Sí, claro, sí se pierden las esperanzas, pero no es complicado, o sea, llega un momento en la vida de uno que uno ya sabe que ya está listo. La gente dice que nunca está lista porque muchas veces no han hecho lo suficiente, porque no han dado lo suficiente, porque no han hecho lo que tienen que hacer. Pero cuando uno ya ha hecho lo que tienen que hacer, en el caso mío, que yo saqué a mis hijos adelante, ya son adultos, ya se defienden, pues era como más lo que más tenía pendiente. Y como ya no tengo un pendiente sobre ese tema, pues ya no tenía problema con tener que irme. Perfecto. ¿Su familia siempre le acompañó de principio hasta ahora en toda esta situación de salud? Su recaída, digamos que fue total, porque he seguido en sus redes sociales y en conversaciones personales lo que le ha ocurrido. ¡Gracias!